Lo que no llegó a quedar muy claro es qué ocurriría en un debate de investidura. Los ojos están puestos en Ciudadanos porque los sondeos dicen que podría tener la llave de la Moncloa, bien apoyando al PP o bien apoyando al PSOE. Pero también quedó en duda qué haría Podemos si de sus votos dependiera la investidura de Pedro Sánchez. Después del debate decisivo entre los cuatro candidatos a presidente del gobierno, llegará el cara a cara. Nueva operación contra el yihadismo en España. La policía ha detenido a dos personas, una joven de 19 años en Fuerteventura y un hombre de 32 en Mataró. Están acusados de liderar una red de captación y reclutamiento a través de las redes sociales. Ambos pasan la noche en la comisaría de Canillas en Madrid a la espera de pasar a disposición judicial. Pekín está hoy en alerta por contaminación, en alerta roja. Es la primera vez en su historia que la capital china decreta el nivel máximo a pesar de los altos picos de polución que registra desde hace años. Miles de fábricas y obras han parado su producción y se han intensificado las restricciones de tráfico. Más de 100.000 files de la Iglesia Católica asistieron ayer en el Vaticano a esa inauguración del Año Santo que dedica los próximos 12 meses al perdón de los pecados. La ceremonia ha comenzado con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y se ha celebrado entre extraordinarias medidas de seguridad. El borrador del libro blanco de la profesión docente ya está en manos del Ministerio de Educación. En él se plantean sugerencias para mejorar la calidad de la enseñanza. El equipo está liderado por el filósofo y pedagogo José Antonio Marina. Proponen crear un MIR para profesores, evaluaciones periódicas e incentivos cuando se consigan objetivos concretos. Llegamos a las 7 y 28 minutos y a esta hora hacemos un repaso a los titulares de este miércoles 9 de diciembre. Sexto día de campaña de cara a las elecciones generales aquí en España y los candidatos multiplican hoy sus actos para intentar convencer a los indecisos. Mariano Rajoy visitará Palma, Pamplona y Zaragoza. Pedro Sánchez dará un mitin en Toledo. Albert Rivera estará en Granada y en Málaga. Y Pablo Iglesias visitará Barcelona. Dos guardias civiles han resultado heridos, uno de ellos de gravedad por disparos tras un altercado con un hombre que se había trincherado en casa de sus padres, tomándolos como rehenes. Ha ocurrido en el pueblo cordobés de Montalbán y el supuesto agresor ya está detenido. Había sido denunciado previamente por su expareja. El alcalde del pueblo asegura que allí era conocido por su agresividad y sus adicciones. Y en este puente han llegado también al puerto de Santa Cruz de Tenerife 15 cruceros con más de 32.000 cruceristas y 11.000 tripulantes. Solo ayer atracaron cinco barcos. Los comerciantes abren sus tiendas a pesar del festivo porque es una manera de recuperar las ventas. Desde el ayuntamiento se ha reforzado la presencia policial para dar seguridad a los turistas. Este puente festivo de diciembre se convierte todos los años en el mejor banco de pruebas para anticipar cuál va a ser el comportamiento de los consumidores durante las navidades. Y por lo que hemos podido ver estos días, parece que los españoles estamos empezando a sacar la cartera con más alegría. Nuestras formas de consumo avanzan con las nuevas tecnologías y un portal de venta online asegura que 8 de cada 10 usuarios de internet realizarán sus compras de Navidad a través de la red. En móvil será, además, la herramienta más utilizada por los compradores. Este año la carta a los Reyes Magos será 2.0. Pero los expertos advierten mucho ojo con las posibles estafas. Y uno de los símbolos de la Navidad son los Belenes que estos días comienzan a verse en muchos puntos de nuestro país. En el pueblo de Valga, en Pontevedra, la Asociación de Amigos del Belén ha trabajado sin descanso desde el pasado mes de septiembre para dar vida y forma a los más de 4.000 personajes que lo componen. Cientos de personas han cantado para recordar a John Lennon en el mismo lugar donde fue tiroteado hace ahora 35 años. El ex-vitele es uno de nuestros nombres del día. También Los Ángeles de Victoria's Secret. Su desfile, uno de los espectáculos más seguidos del mundo, acaba de emitirse por televisión. El ex-vitele es uno de los espectáculos más seguidos del mundo, acaba de emitirse por televisión.